Ahora bien, ya se intuba el paciente. ¿Cuál es tu modo de ventilación favorito para esos pacientes? Tú en lo personal, ¿qué les pones? Porque hay muchas preguntas, así entonces. Presión, control, volumen, APRB, ¿cómo los manejas? Muy bien. Con estos pacientes, una vez que ya los intubas, tienes que estar o tenerlos profundamente sedados y relajados para poder adecuar la ventilación mecánica y evitar asincronías, porque estos pacientes hacen mucha asincronía si no los tienes bien sedado y relajados. Y una vez que tienes la forma ya grave, este fenotipo que intubaste, tienes que manejarlo como cualquier paciente que tiene ARTS. Y un ARTS con un berlín, o sea, bien puesto, y con una relación de PO2-CO2 muy baja. Habitualmente son pacientes que tienen relación PO2-CO2 menores de 100, menores de 120, o sea, que están en gravedad extrema con hipoxemia muchas veces refractaria. Entonces ya está intubado, el escenario grave, un berlín, digo, bien puesto, paciente que tiene una relación PO2-CO2 muy baja. Como vimos en la TAC, grandes áreas de condensación, poco pulmón sano. Entonces una estrategia protectora, volúmenes corrientes bajos, adecuar el PIB y en control presión. O sea, mi experiencia y lo que yo recomiendo cuando están en esta fase es manejarlos en control presión. Bueno, me preguntan acerca, dice, durante la pronunciación, ¿cuánto tiempo recomienda usted el uso de relajantes musculares? Si el paciente esté pronado, la relajación no tenemos que extenderla más de 48 horas. Si no, luego nos vamos a enfrentar a la polineuromiopatía secundaria relajantes musculares. A menos que el paciente, una vez que lo disponemos, sigue con las sincronías, no podemos meterlo bien a sincronización a pesar de sedación. Bueno, tenemos que volver a usar la relajación. Y si tienen ustedes el recurso, hay que estarla monitoreando con el 34, para no sobre relajar al paciente también, ¿no? Es algo que técnicamente es importante que se los comente. Pero durante la pronunciación inicial, el 34, 48, así tiene que estar relajado. Esto, bueno, siguiendo los principios de la relajación en pacientes con arco. Menos inflamación, más sincronización y menos asincronías que condicionan menos lesión inducida por la ventilación mecánica. En relación al decúbito prono, hay varias preguntas. Raúl Ficen, uno, ¿por qué no un prono extendido a 48 horas? Esa es una buena pregunta, les digo, esa es una buena alternativa. ¿Cuál es el problema de los pronos extendidos? Que los efectos deleterios del prono se hacen más asentados. A menos de, bueno, vamos a ver los dos escenarios, el ideal. Si tenemos el escenario ideal con camas especiales y el dispositivo especial, todo el dispositivo corporal para pronar al paciente, no hay problema. Pero en la mayoría de nuestros hospitales, en la gran mayoría, tenemos que adecuar en una cama convencional o, entre comillas, un poquito más avanzada, todo lo necesario para pronar al paciente. Entonces, en la práctica cotidiana, el tubo, la posición del paciente, aunque las chicas enfermeras o los médicos estén moviendo la cabeza, la angulación del tubo, los sitios de presión en las zonas sacras, pueden tener complicaciones en esos pronos prolongados de 36, 48 horas. Ah, bueno. Si ustedes me comentan, ¿sabes qué? Es que no hay más. Somos muy pocos y es imposible que, ah, bueno. Entonces, tiene que adecuar a la realidad de cada institución, ¿no? Entonces, tenemos el escenario ideal con todo y el escenario real en el cual el tratamiento de las paredes. Yo debo de decirles, yo acabo de tener un paciente que lo manejamos en prono prolongado, en 36 horas, casi dos días. Entonces, bueno, tuvo sus lesiones aquí un poquito en el puente, a la nariz y demás, pero bueno, es lo que fue conducente para este paciente. Entonces, también hay que adecuarlo a cada escenario en lo particular. Sí, sí, es correcto. Porque además hay que proteger esos puntos de presión, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hace muchos años empezamos a utilizar lo que es la pronoación? Se recomendaban para reducir las presiones, de hecho, hace 20 años, ¿no? Sí. Le poníamos esas cojines en las partes para que el tórax, el abdomen, parte de la cara, lo tratamos de proteger, ¿no? Y evitar esas lesiones que ahora, lesiones faciales, lesiones corporales. Y fíjate, Alfredo, y cuando lo ponemos en prono prolongado, tenemos que cuidar muy bien los ojos. Porque tenerlo en prono y con los cambios de la presión intratorácica, inducidos por la ventilación y demás, puede haber isquema a nivel retinial y pueden perder la vista los pacientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también. Entonces, por eso estos pronos prolongados, con mucho cuidado. Ahora, hay que tomar en cuenta que para pronar un paciente se requieren varios. El que cuida el tubo, por lo menos dos enfermeras, un camillero y el médico. Entonces, en un hospital con esta gran sobrecarga de trabajo, no es tan fácil estar los pronanos continuamente, ¿no? Por eso no es escabellado esta idea de pronos de 24 horas, 36 horas. Que quizás sea lo más práctico, ¿no? Un prono de 24 horas, ¿no? Así es, sí. Yo pienso que sí. ¿Existe un protocolo ya para dar RSP durante prono? ¿Durante prono? Claro, sí. Ya está el protocolo para dar masaje en prono. Y ahora, también lo que se recomienda en pacientes COVID que caigan en paro, bueno, viene el dilema ético, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que un paciente COVID, ya salió la publicación, que cae en paro, se rescata y sale del paro, solamente un 1%, por lo que usó un porcentaje bajísimo de la serie que hicieron, se recupera, ¿no? Entonces, yo pienso que si el paciente cae en paro COVID, ya sea en prono o en decúbito dorsal, hay que evaluar muy bien todo el escenario alrededor. Y si se decide que se van a dar maniobras de reanimación, ya también lo publicó la AJA, hay que seguir todo el protocolo de cuidados, porque también durante la reanimación hay aerosoles. Es correcto. Yo tuvimos esa publicación que fue sorprendente en el modelo de simulación, como cuando se daban las maniobras de compresión torácica, a través del tubo y alrededor venían los aerosoles. Entonces, la gente tiene que cuidarse mucho también de eso. Y cuando damos maniobras, pues estamos más cerca del paciente. A pesar de que tengamos todo el ropaje de protección, pues el aerosol se sigue generando. ¿En qué momento se inicia la nutrición en un paciente con ventilación mecánica y con...? Lo más temprano posible. Son pacientes que si no tienen involucro digestivo, ya ven que hay pacientes cuyo órgano, de hecho que también es el tubo digestivo y tienen diarreas, si no tienen diarrea y demás, iniciar la temprana e incrementar rápidamente la carne. Si tienen diarrea, iniciarlo temprano y adecuarlo a las evacuaciones diarraicas. Pero entre más temprano se inicie, es mejor. Ese es un capítulo aparte de la nutrición, pero hay que darla de manera temprana y rápida. Claro, y tienen razón, si es intestinal, mejor. Mejor, claro. No, necesariamente, nutrición parenteral en estos pacientes, a menos que haya una contraindicación formal para darle por el tubo digestivo, pero tiene que ser necesariamente por vía entera. Y la podemos... Vía entera y podemos subir rápidamente la carga nitrogenada y calórica, no hay mayor problema. Por supuesto. Y ahí, por favor, ¿pueden recalcarnos de decir, bueno, no pueden decir, oye, pero tiene relajante muscular, de inicio, limitación... Claro, porque el relajante muscular lo que va a impactar es sobre el músculo estriado, no sobre el músculo liso. Y lo que hace que se mueva el intestino es el músculo liso. Claro, tenemos un paciente en prono. Ahí lo que tenemos que estar monitoreando, aunque ya no es una indicación muy estricta, tenemos que estar monitoreando el volumen gástrico. Porque en prono y con opioides, porque habitualmente lo tenemos con opioides, puede retardarse un poco el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo la medición del residuo. En estos pacientes no podemos hacer ultrasonido gástrico para medir residuo, porque están boca abajo, pero sí podemos hacer la medición del residuo con la cautela necesaria, porque ya lo saben. Cada vez que sacamos el alimento para medir residuo, se lo tenemos que restar a la carga calórica nitrogenada, ¿no? Pero entonces el relajante muscular no interfiere. Lo que puede interferir en el peristaltismo es el opioide. Tenemos que usar un procinético. El ideal es la eritromicina intravenosa, que es un buen procinético, pero no tenemos eritromicina. Ahí ven la mayoría de las instituciones. Entonces un procinético de pocos días, como es la metropropanía. ¿Los criterios para el retiro de la ventilación mecánica? El destete. El retiro de ventilación mecánica a estos pacientes es difícil, les debo decirles. Uno, porque el pulmón no se desinflama tan rápido como en otras entidades. Hacen mucha falla cardíaca, sobre todo la falla derecha, y tienen hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Uno, seguir el protocolo, rebasar una vez que ya pasamos la fase inflamatoria agudo con graves infiltrados, estar haciendo el monitoreo de la función diafragmática, estar haciendo el monitoreo pulmonar con ultrasonido, y si no se cuenta con placas simples de muy baja sensibilidad, aunque son un poco específicas, y viendo la dinámica de la mecánica de la ventilación. Ver cómo va despertando el paciente, que no esté asincrónico, que esté tolerando bien las fases de retiro de ventilación, y un control presión o un volumen control que ya lo tengan, a pasarlo a una prueba de CEPAP con soporte, y de acuerdo a los niveles de soporte de presión, y una función diafragmática que veamos que es adecuada, y que no tiene falla derecha, y que en el ultrasonido no vemos derrame, ni hay sobrecarga hídrica y demás, entonces podemos iniciar una prueba ya para retiro formal de la ventilación. Y también no hacer confianza en la extubación, o sea, tener todo su equipo de protección personal, al momento de extraer el tubo orotraqueal. Y el tubo orotraqueal inmediatamente se va, también al contenedor de productos biológicos infecciosos, y todo el equipo con todo su sistema de protección. Perfecto, excelente. Oigan, pues reciban 4.123 abrazos de parte de los asistentes. Es la cifra preliminar, mañana nos enviarán la cifra final a todos nuestros asistentes virtuales, les decimos que la sesión será colocada en el portal del Colegio de Medicina Interna de México, en las siguientes 48 horas, para que tengan la oportunidad de volver a disfrutarla, de compartirla para quienes no tuvieron la oportunidad de verla, porque realmente ha sido una sesión extraordinaria. Y no porque no tienen el día que normalmente lo damos, sino que es una sesión extraordinaria, con clientes extraordinarios, y un grupo de asistentes virtuales.